¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 9 de Lapis, que se llama, bueno, ahora vamos, pero vamos a un orden, que en el último capítulo, después lo que pasó, el épico, epicaso, maravitupendo actuación que hizo Light, que se nos presenta en el pasado de Rey, del grupo Rey se nos presenta. Obviamente nuestra querida Lan, yo, como nuestra querida Elin, mejor dicho, nuestra querida Lan, nuestra querida Chitose, Chisato, perdón, o como quieras llamarlo, o en este caso Anion, yo. Bueno, son 6 y una de las listas, pues, lógico, normal, buen pasado. ¿Qué pasa? Bueno, que la loli era... que la loli está ensayificando, pero ¿cómo es eso? No, pues sí, están ensayificando, pero están ensayificando, no me di cuenta, no me di cuenta, Angie, Angie es básicamente... Sí, ella. Es Angelica. Y yo me quedé en plan de... ¿What? Me quedé súper rabiaísimo, de verdad. O sea, que básicamente, ella sigue siendo estudiante y en este caso está con... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Con Lucifer? ¿Creo que era? Lucifer, Lucifer, ay Dios. Se me olvidó el nombre... Con... Lucifer, sí. Pues con ella está, básicamente. Y Sunsides y Candy, pero básicamente tendría que ser Rey. Pero bueno, vale, aquí la tecnología nos la saltamos por los... Bueno, nuestra querida Chunibyo, Eli es del Chunibyo. Que conste, Eli es del Chunibyo, bastante bien. Genial. Pero bueno, en fin. Está genial, nos agrega Chisato. También está genial. Pero bueno, en fin, esta es una pervertida que le gusta violar a mujeres virgenes. Pero en fin. Y la hermana pues es toda poderosa, perfecta. En fin, el caso que nos presenta, permite que se creen lights. La directora, en realidad Eli permite que se creen lights. Estas novas positivas y todo. ¿Qué pasa? Al final hacen el espectáculo de la putísima madre. Van de un lado a otro, pum, 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 pum. Pero ¿qué pasa? Que no la contaron. Contaron como otros distritos y no contó su puntuación. ¿Qué pasa? Pues que a la puta calle no han conseguido los puntos. Porque era separado por distritos han hecho. Así que, pues, nada. Love Life. Love Life. Pues eso. Igualito. En fin. Capítulo número 9. Gradiente. Aunque fuera la primera orquesta, lights tuvieron tanto éxito que parecieron obtener suficientes puntos para evitar dejar la escuela. Sin embargo, se descubrió que en realidad no se habían llenado con suficiente poder mágico y se decidió su retirada. Poco después trajeron un carruaje recogido al Palacio Real y di a la partida sin su ciudad natal. De Bristol. Los cuatro restantes también perdieron el rumbo. O sea, que fueron sus cuantas casas. Bueno, aquí va esa tierra volviendo en el carruaje y está triste que quiere llorar. Luego, pues, las demás también. A ver. Es muy duro, la verdad. O sea, que te lo juro. Mirad el capítulo. El espectáculo fue increíble, vamos. Digno de dioses. ¿Qué pasó? Que nada. Los distritos que literalmente. O sea, fue el malito distrito y lo cagaron. A ver. Ashley, li... Ashley, li neto y... Porque todavía no me sé los nombres y la vi. Están impactadas. Imagino que han descubierto el secreto de tierra porque ellas no lo saben. Solo lo sabe Rosetta. Solo sabe el secreto, nada más. Angelica está aquí mirando. ¿A quién? No lo sé. No es super vertida como nosotras. Y nuestras queridas... Eh... Con tonoja, pues... No sé qué están haciendo, pero están en plan de... Eso no es Roku, parece. Están amenadas también. O sea, que todos it's up porque se nos han ido laitos. Y ya no se quería Nanjito. Perdón, no se quería Nanjito. No se quería ellos. Sí que no pueden tener competencia, la verdad. De dos moñitos. En fin, ¿cómo hemos visto la imagen igual? Vamos a ver la imagen igual. Eh... ¿Angélica? Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Angélica? Pues sorprendidos aquí en las tres. Que imagino que... Aquí es que tapo esto. Lo que sé es que han descubierto el secreto de... De Tiara. La Locke, la de Tiara, que es super sad. Apenada. Imagino que está hablando con Rosetta. Eh... Ustedes no me acuerdo quién serán. Están felices. Tienen que vuelvan. Me imagino que sean en plan... No pasa nada. No podemos ser brujitas. Pero seremos idols mágicas. ¿Seguro? ¿Te apuestas? La hermana me lo oculto. Totalmente. Es que la hermana es una stalker. En fin, pero no pasa que va a pasar. Viene el capítulo sad, posiblemente. Pero se soluciona porque... This is love life. Ah, no. Espérate. Esto es lápiz. En fin. Veremos qué ha pasado. De verdad, tengo mucha intriga. Me gustó por cierto la canción. Fue muy bonita. Y te juro, me encantó como hicieron la actuación en plan... Vamos de un lado a otro. Y después, pum, en plan... Plaza central, central. Pues lo hacemos ahí todo a tope. Estuvo genial, de verdad. Me gustó esa parte. Lástima. La semana que pasa mierda, tengo que dar los puntos. Pero bueno, en fin. Veremos qué va a pasar. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Espero que os haya gustado. Así que, ale. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!